Friaje es un término inventado en el sur andino de nuestro país para referirse a climas extremos que a lo largo de los últimos años han acabado con la vida de decenas de niños y no pocos adultos por la precariedad de las viviendas que ocupan sin que el Perú oficial no haga otra cosa que promover año a año la recolección de ropa usada. Sin embargo, la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Ingeniería desarrollan proyectos que permitirían afrontar en mejores condiciones la naturaleza cada vez más dura a consecuencia del llamado cambio climático. El frío que sentimos en la capital no se compara al frío o friaje, como se le dice, que se siente en toda la zona andina de nuestro país, en especial en las comunidades campesinas que viven entre los 3.000 y 5.000 metros de altura. Allí, todos los años se cuentan centenares de víctimas, en especial niños menores de 5 años, que fallecen a causa de enfermedades respiratorias causadas y agravadas principalmente por ese monstruoso aire frío que viene desde el Polo Sur. Frente a este problema, dos universidades, una pública y otra privada, apelaron a la tecnología disponible y se las ingeniaron para adaptarla a los Andes y crear dos modelos de viviendas térmicas, con la esperanza de no ver más peruanos morirse de frío. Encontramos tres fuentes grandes de pérdidas de calor, el techo de calamina, las rendijas o agujeros de la casa en general y el piso frío. Entonces, una primera tarea era eliminar esas fuentes de pérdida de calor, no usar calamina metálica, sino paja, teja, materiales propios, cerrar bien puertas y ventanas, evitar rendijas y el suelo aislarlo, aislarlo de la humedad que sube, por efecto del agua que se acumula en las lluvias, y aislarlo del calor que baja al suelo, poniendo una cama de piedras y un espacio de aire y madera. Entonces, controlar esas tres fuentes de pérdida de calor, luego de un balance de energía en la casa, determinados que hacía falta agregar algo de calor en la casa, atrapar mejor el sol. Y para eso, usamos la técnica del invernadero, que permite agregar calor a la vivienda, el aire que queda ahí adentro y que se calienta por contacto con los materiales, después por orificios que se practican en la pared, entra al ambiente de la vivienda y contribuye a elevar la temperatura. Técnica de las claraboyas, que ahora decimos trampe calor, deja entrar el sol en el día, por dentro se cierra la noche y ya no sale. Hemos hecho en realidad, no hemos descubierto la pólvora, hemos adecuado técnicas existentes que ayudan a proteger del frío un ambiente y las hemos adecuado a la arquitectura o a sus costumbres. Pero naturalmente son solamente cuatro casas que hemos mejorado y se necesitan decenas de miles. Ahora, pero existen otras costumbres que nosotros hemos recogido de la población como universidad y las hemos adherido a estos sistemas. Por ejemplo, el tema del techo sellado, que lo hemos recogido de una costumbre de la misma comunidad, que es básicamente cerrar herméticamente la vivienda con un techo falso que mucha gente lo utiliza como medio de prevención para poder mantener herméticamente cerrada su vivienda. En ambos casos, la temperatura interna de la vivienda se podría incrementar en promedio hasta 10 grados centígrados. Se consideró un espacio para la cocina mejorada, aquella que no permite que el humo generado por la cocina leña invada la casa y entre a los pulmones, sino evacuarlo por medio de una chimenea. Esta casa caliente además cuenta con otro sistema que es la cocina mejorada y que es complementario para poder combatir el tema de muertes por enfermedades respiratorias. La costumbre del poblador altoandino es de cocinar a fuego abierto, lo cual genera dentro del ambiente un humo que es sumamente nocivo. Se estima que el daño que se produce al cocinar dentro de la vivienda por la gente que está expuesta a este humo es como si fumase 20 cajetillas de cigarrillos al día. La participación de la comunidad ha sido importante. Las casas nuevas que hemos hecho no difieren esencialmente de las que tienen ellos. Solamente es algo más grande. Y por supuesto sí tienen alguna comunidad, comodidad mayor, perdón. Por ejemplo, el servicio higiénico que habitualmente ya lo tienen fuera de la casa, nosotros lo hemos construido como es ahora dentro de la casa. La cocina mejorada que integra todo el volumen de la casa, en algunas comunidades la tienen aparte. Esos cambios pueden generar naturalmente alguna situación de, no diré conflicto, pero sí hace falta un acostumbramiento inicial, ¿no? Pero ese acostumbramiento se facilita porque la gente percibe rápidamente que tiene un ambiente agradable, ¿no? Según lo observado por los equipos de trabajo, en las alturas hay ciertos factores que tienen que ver con las costumbres de los pobladores que han repercutido en el aumento de riesgo de padecer de enfermedades respiratorias. Efectivamente se pierden un poco las costumbres ancestrales de, por ejemplo, poder hacer techos de paja por el tema del tiempo, la disposición del tiempo, ¿no? Dedicas más tiempo a generar actividades productivas que a poder generar de repente alguna actividad para tu doméstica que pueda ir en favor de tu salud. Comprar una calamina les puede salir mucho más accesible en temas de tiempo, pero la repercusión puede ser negativa, porque la calamina, si bien es cierto, durante el día calienta mucho, durante la noche es muy fría. Y además el tema de que la calamina cuando está encima del techo puede generar rendijas que pueden ser entradas de frío también para la vivienda. La ropa, ¿no? Ya no usan tanto sus ropas hechas con lana, ¿no? De sus animales, sino más bien toda la vestimenta moderna, que no es pues gin o las casacas ligeras, ¿no? Y también la alimentación, ¿no? Hay una cantidad de alimentos rápidos, modernos, ¿no? Y han reemplazado a las formas...